Esta planificación y esta visión de futuro tiene que ver con lo que venimos de presenciar recién. Una maquinaria para que empiece a funcionar el puerto. Millonario, una inversión tremenda. Un sueño de aquí de Misiones, pero también un sueño de la Argentina. La Argentina tiene un gran futuro. Nos sacamos esta espada de Damocles que teníamos, con esta deuda irresponsable. Pero bueno, ya está, miremos para adelante. Ahí estuvo la vocación y la decisión política del presidente de la nación. Y a partir de esta decisión tenemos que mirar hacia adelante. Hay que empezar a afianzar las economías regionales. Pero para eso también tenemos que dotarlas de capacidad logística. Es pensar este norte con muchas desigualdades como lo emparejamos. Donde históricamente la Argentina se ha concentrado. Porque la desconcentración y el desarrollo de nuestro interior profundo va a hacer que en realidad también se viva mejor. Todas estas obras que estamos viendo las hicimos en conjunto con el gobierno nacional. Y hoy las queremos mostrar con ustedes. Más allá de que por ahí la cartera sea de uno o sea de otro, son obras que deben ser reconocidas y agradecidas al presidente de la nación, a los respectivos ministros. Más allá de que por ahí la cartera sea de uno o 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 sea de uno